En la penumbra De esta noche divina y prieta Sobre la tundra Que puebla mi alma siempre despierta Se oye un lamento Como preludio de las horas muertas Horas que pasan con la agonía de una muerte lenta Vuelve el silencio a vestirme de oro mi santo Vuelven los discos que me enseñaron a adorar la música Volvía mi padre después de veinte años Si tú volvieras Si tú volvieras Te vestiría de oro mi santo Que se calle todo Para que tú puedas oír mi canto desesperado En la penumbra De esta noche brillante Dulce de luz oscura Se oye la voz De mi recuerdo Solo Caminando lento Se oye el recuerdo Se oye el recuerdo De quien quisiera Morir en el intento Ay, como quisiera Ay, como quisiera Ay, como quisiera Ay, como quisiera Quererte menos Ay, como quisiera Quererte menos Y más oscuro Quisiera quererte lento No más penuria A la hora de amarte No más tormento Y si se hiciera En realidad Todos mis locos sueños Yo dejaría de Soñarte tanto A la hora de amarte Si tú volvieras Te vestiría de oro mi santo Callería las cosas Para que pudieras Oír mi canto desesperado Si tú volvieras Si tú volvieras Te vestiría de oro mi canto Callería las cosas Para que pudieras Para que pudieras Oírme tanto Desesperado 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 Te vestiría de oro mi Oírme tanto Te vestiría de oro mi